Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Inbrigian y en este vídeo veremos como Benjamín Parravecini se adelanta a la construcción de la nave Ares y nos dice que llegará la espacial nave de Ares. También nos dice el número de la nave, la Ares 5. También nos ocuparemos de la constelación del ave Fénix, constelación que se ve desde la Argentina. Le daremos importancia a este tema ya que el pájaro celeste de pecho blanco se posará en la argentada tierra salvada por Dios, para que luego llegue el reconstructor. Muchas gracias. En el año 1935 Benjamín Parravecini anunciaba el regreso de una nave, la especial nave de Ares. En el mismo año nos decía no solo el nombre de la nave, sino el número, la Ares 5. Para un futuro al que se está acercando nos decía que luego de la tribulación veremos un pájaro celeste de pecho blanco. La constelación de ese pájaro es la de Fénix, la del ave Fénix. Es la constelación conocida como Pájaros del Sur. Fénix tiene asociado la lluvia de estrellas. También nos da un indicio para que sepamos sobre el texto. La lluvia de estrellas llamadas Fénix y Sida que ocurre cada 5 de diciembre. Un indicio cuando nos dice que en la hora 5 de la hora lunar. El pájaro celeste llegará a la Argentada Tierra salvada por Dios. Y ese pájaro celeste de pecho blanco sería la constelación de Fénix. Y claro, llegará a la Argentada Tierra porque desde la Argentada Tierra se ve esa constelación desde el hemisferio sur de la esfera celeste. Tierra salvada y cuidada por Dios, en donde llegará el Reconstructor. Esta constelación fue adoptada por el cristianismo, ya que mitológicamente adopta como símbolo al ave Fénix como sinónimo de resurrección. Representa el ave mitológica que el cristianismo adoptó como símbolo de la resurrección debido a su facultad para poder renacer de sus propias cenizas. No menos importante es cuando Paravecini dice que pasada la tribulación nuevamente llegará el sol. Y esto también tiene que ver con el ave Fénix, dado que para la mitología egipcia el renacimiento del sol, el nuevo sol, tiene que ver con el ave Fénix. Los hombres de la Argentada Tierra, Argentina, la que casi no padeció en el retumbe de las bombas nucleares, cantará extendiendo alegremente sus brazos el amor al hermano que deberá llegar de las calcinadas regiones. La Argentada Tierra será en el mandato mayor, en el 2002-2020 en adelante. ¿Qué tiene que ver esta psicografía que está mostrándonos el árbol, la lluvia, la tierra argentina y el pájaro? En el cristianismo, el ave Fénix representa un bello pájaro con un melódico cantar, tan bello como el mismo, que vivía en un rosal debajo de un árbol, el árbol del bien y del mal. El nido se había incendiado justo cuando Dan y Eva fueron expulsados del paraíso. El ave fue premiada por no haber comido del fruto prohibido y se le dio una recompensa, unas lágrimas en forma de lluvia, de poder curativo. Estas mismas con un inmenso saber que fue transmitido por el pájaro desde el pie del árbol. Argentina alzará las manos presto. Argentina, puerto de puertas celeste, de arenas de oro, de pastos verdes, de flores rojas. Hablará y dirá, tierras tengo, para el que sufre en que vasón, para el sin hogar, para el huérfano niño, para el que hambre padece, para el desposeído, para el anciano, para el enfermo, para el que nace, para el que nace y para el que deba nacer en este lugar de provisión argentina, samaritana del mundo. Pero, muy importante, todo lo que dice, pero me quedo con una frase que le duele a estos gobernantes, a la elite mundial, para el que deba nacer y para el que nace en este lugar. Para el que nace y para el que deba nacer en este lugar. Otra pista es, en esta psicografía, que habla sobre el hombre nuevo que llegará a estas tierras y compondrá el caos. Y que vemos, vemos el bastón de mando. ¿Y qué hacía el bastón de mando? Daba el poder y la regeneración a la humanidad. Compondría el caos. Acuérdense, un nuevo hombre compondrá la tierra del nuevo sol. ¿Cuál es la tierra del nuevo sol? Y la siguiente, viene el reconstructor, a la Argentina. El reconstructor, el nuevo hombre, civilitudes, y en Argentina. En la quinta hora, en las cinco, hora de la hora lunar, llegará la espacial nave de Ares. Y dirá, pasada la tribulación, nuevamente llegará el sol. El pájaro celeste de pecho blanco se posará en la argentada tierra salvada y cuidada por Dios. Llegará el reconstructor. Muy fuerte este texto. Argentina conservará sus parcelas, como los hospitales, sus campos, sus camas, para el llegar del sufriente ardido por los humos. Será en caridad, será en OM. Será en OM. Puede ser oscuridad mundial o orden mundial. Y haciendo el efecto doble espejo en la psicografía del reconstructor, vamos a poder observar una letra. Una letra que hoy en día está en boca de muchos. La M, el reconstructor, algunos dicen Macri, muy poco Maza, muchos Millet, pero hay una cuarta persona con M. Y justamente esa persona con M, no habría que descartarla, porque no es ni blanca ni negra, es Morena. Es Guillermo Moreno, un patriota. Sea quien fuese, yo desde mi corazón le deseo lo mejor. Sea Millet, Moreno, decía, si es el elegido, tendremos que apoyarlo. No nos olvidemos de Guillermo Moreno. El área 5 era el vehículo de lanzamiento de carga del proyecto Constelación. Ares 5 estaría encargado de lanzar el vehículo de salida de la Tierra, así como el módulo de acceso a la superficie lunar, cuando la NASA regrese a la Luna, desde que alguna vez fuera. Esta misión estaba planeada para el 2019. El Ares 5 era un complemento del Ares 1, el cual estaba diseñado para poner en órbita la tripulación de la misión. El Ares 5 fue suspendido, cancelado junto al programa Constelación. Y es por eso que ahora el profeta Paravecini nos indica que regresará como pájaro celeste de pecho blanco a las argentadas tierras, salvada y cuidada por Dios. Para la llegada del reconstructor. Paravecini nos���ó a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.